¡Viva la Fuerza Motorizada! Bueno compatriotas, vamos a darle formal inicio a este encuentro. Y aquí tenemos, para iniciar esta conversación, este encuentro, esta asamblea de motorizados y motorizadas por la vida, por la patria, por la paz. Invitamos a la compatriota motorizada, la compatriota motorizada, Inés Serrano, la China, para que se dirija al pueblo bolivariano, al pueblo de Venezuela. Amigos motorizados, aquí estamos nosotros, las mujeres y los hombres a nivel nacional, los motorizados unidos de Venezuela. Aquí estamos, Nicolás, apoyándote todas las mujeres. Gracias por apoyarnos con ese camarada, igual que al ministro que nos ha apoyado, los generales, con el camarada que el viernes pasó lo que pasó con estas cuarimbas. Dejan a una madre y a una niña sola. El día sábado me monté con el conjunto de aquí del camarada, porque todos somos un equipo. Todos somos un equipo. Todos los mototaxis, todos somos un equipo. Y nos montamos a ayudar a la familia, que me dio lástima lo que me dijo la niña. China, China, mi papá no se va para más. Y yo le dije, tranquila niña, que aquí tienes el equipo de nosotros, los motorizados unidos de Venezuela, que vamos a representar a ti y te vamos a ayudar. Aquí dejo la palabra a Ricardo Vargas y Nicolás, gracias. Justicia, justicia, pedimos justicia, paz, que dejen esa cuarimba. Pero nosotros, el trabajo de nosotros, las herramientas de nosotros son dos ruedas, una escoba, una pala y la bolsa negra para quitar esa cuarimba. Vamos motorizados, un aplauso a todos y a nuestro camarada Nicolás y a Diosdado. No, fuente con nosotros, con esta lucha que no vamos a dejar que vengan ellos a poder hacer esto. Este es el legado que nos dejó nuestro comandante y no lo vamos a permitir. Le delma, te digo desde aquí, tú pides no me das miedo, cuando tú quieras, yo quiero. No, si me vas a matar por esta revolución, muero por esta revolución. Pero no voy a permitir que tú y tu gente me sigan mandando mensajes. Yo tengo mi hija, mi hija revolucionaria, la acción del 11 de abril de esta revolución con Chávez. Y no te voy a permitir que vengan a quitar esto. Nuestro presidente se llama Nicolás Maduro, si no vamos a poder con nosotros. Ven Ricardo, aquí te accedo la palabra. Bien, compatriota Inés Serrano, de las Fuerzas Motorizadas. Vamos a oír ahora otro vocero de las Fuerzas Unidas por Venezuela Motorizadas. ¡Ricardo Vargas! En nombre de Dios, en nombre de la patria, en nombre del comandante Chávez, en nombre de la revolución, en nombre de los patriotas, en nombre de quienes hoy y de aquí en adelante, como lo hemos demostrado, daremos nuestro corazón, nuestra integridad física, porque se mantenga un Estado de Derecho, que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 19 comicios electorales, 18 hemos demostrado que somos mayoría, que aquí hay un pueblo íntegro, un pueblo que es llamado a la paz, un pueblo que seguirá respaldando a nuestro camarada, Nicolás Maduro Moro, a la Asamblea Nacional, a las instituciones, a los ministerios, y a los diferentes entes gubernamentales que forman parte de esta gesta patriótica, emancipadora, de nosotros, para toda Venezuela, con corazón, para el mundo, Latinoamérica y todos los confines, Centroamérica, Centroamérica, el Caribe, el Occidente, y donde tengamos que ir, nosotros de aquí le decimos a Venezuela, de Venezuela le decimos al imperialismo, a los yanquis, no a la injerencia, no a la intervención. Nosotros, los que estamos hoy aquí, somos un pueblo preparado. ¿Qué quería la derecha con los motorizados? Satanizarlos. Invertieron grandes sumas de dinero en desproticanos, titulares de prensa, donde nos trataban como anarquistas, como delincuentes, y le hemos demostrado que nuestra herramienta es el amor, es la paz. Es decirle a todas esas personas, a todas esas personas que tienen una gesta de violencia, que están perjudicando a sus mismos vecinos, en sus comunidades, en sus edificios, que los están maltratando ellos mismos, que se han cegado, que abran los ojos, que los motorizados por la paz y la vida, estamos dispuestos a conciliar, estamos dispuestos a demostrar que nosotros queremos formar, construir una patria digna, una patria de mejores, que nuestros hijos tengan valores morales en cada uno de nuestros hogares, que la vocación y el sentimiento de nosotros, Nicolás, sea nuestro corazón. Porque fíjense algo, mientras los hombres y las mujeres de esta patria, nos expresemos con el corazón, con la constitución, con las leyes y con el apego a construir una patria, pero de todo, donde todos podamos convivir, donde todos podamos transitar. ¿Por qué la derecha quería que nosotros nos transitaran en las noches? Para desmovilizarnos. Gracias a la articulación que tuvimos y lo que le hicimos llegar al Ministro de Interior y Justicia, al Presidente de la República, alertamos de que venía un plan. Y para ello, y te digo a ti, Gerardo Obley, no caímos en tu trampa, porque quisiste malponer al Ministro de Interior y Justicia y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tú no eres el vocero de los motorizados. No hay estigmatizado, pero a ti te abrimos los brazos y te decimos que aquí hay un pueblo que está unido y que está dispuesto a seguir trabajando. ¿Qué es lo que hacemos los motorizados? ¿Qué hicimos hoy? ¿Ustedes saben cuándo se convocó esto? Esto se convocó ayer. Y es gracias al camarada Nicolás Maduro Moro de la República Bolivariana, porque somos bolivarianos y chavistas. De que hoy íbamos a estar aquí, íbamos a ser recibidos. ¿Y cómo recibimos? Nos recibimos como iguales a todos los dirigentes nacionales haciendo su trabajo, a las diferentes asociaciones, a los colectivos. ¿Qué hacen los colectivos? Los colectivos organizan, trabajan en la comunidad. ¿Por qué satanizarlos? Porque era parte del plan. Porque es parte de la agenda. Nosotros estamos dispuestos de una manera cohesionada, integrada, organizada. Porque quien maneja esto sabe que hoy nos movimos de una manera íntegra, organizada, con un poder de convocatoria de todos. Porque aquí el tema es de todos. Donde fuimos capaces de demostrar que sí, estamos dispuestos a conciliar, a tener paz en nuestro corazón. Pero la patria está por encima de todos. Y nosotros la defenderemos. Fíjense algo. Si dicen que hay un autobusero que no merece estar en la República, podrá irán de los motorizados también. Porque los motorizados nos estamos preparando. Y cómo hay talento aquí y aquí atrás. Talento puro. ¿Qué pedimos? ¿O qué damos primero? Damos lealtad, solidaridad, defensa, integración, principios morales dentro de nuestras casas y hogares. Con la bendición de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pedimos? Que se articule una comisión presidencial para las diferentes asociaciones de los motorizados a nivel nacional donde planteen sus propuestas, sus proyectos, sus inquietudes. Donde se logre demostrar, donde se logre demostrar que nosotros somos uno de los fenómenos, escuchen esto, escuchen esto, fenómenos de movilización de masa, tradicionales, no convencionales, objetos de estudio a nivel nacional e internacional. Porque nos mueve el apego, solidaridad, nuestro corazón. Ah, ¿qué hicimos? Cuando los que nos atacaban nos dieron a entender que lo que nosotros éramos anárquicos, que estábamos desapegados a las normas, ¿no? El motorizado, camarada Nicolás, el motorizado se identifica con su casco. Quien no le gusta tener un casco no es motorizado. El motorizado, el motorizado salió hoy para decirle al fascismo y a la derecha que nosotros rechazamos eso. Y fíjense algo, fíjense algo tan importante, Elvi Durán, que no está aquí con nosotros, tuvimos la oportunidad, Nicolás, con todo el corazón de estar ese día, antes, en esa calle, limpiándola, abriéndola, diciéndole con la herramienta de la paz y el amor que despusieran su actitud, que esa no era la mejor forma, que ellos también tienen alcaldes, gobernadores, diputados, y por qué no renuncien a su cargo, a su cargo, que renuncien, que renuncien. Porque si tú no reconoces al camarada Nicolás dentro de la República Bolivariana de Venezuela como presidente, entonces, ¿cuál es el cargo que tú estás optando? Esto sea conveniencia. Y le vamos a decir algo a la derecha, llamen a quienes están bajo ustedes, no a esos mensajes subliminales, llámenos a que les pongan actitudes, a que concilien, a que tengan mecanismos inclusivos de tolerancia, a que abramos el debate, es más, desde aquí, de esta tribuna, cualquier dirigente de la oposición, que se quiera medir, a debatir, estamos preparados para hacerlo. Fíjense algo, fíjense algo, a partir de este momento, a partir de este momento, se abre una era, se abre una era, y esa era... ¡No volverán! 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 Fíjense, se abre una era, se abre una era de trabajo, y si ellos pensaron, fíjense algo, si ellos pensaron, camarada Ministro de Interior y Justicia, General Rodríguez Torres, camarada Nicolás Maduro Moro, camarada Diosdado Cabello, a la camarada y a todos los que estamos aquí, desde hoy se va a abrir un antes y un después dentro de la revolución, porque todo esto que está aquí tiene diferentes propuestas, trabajo, construcción, y como la derecha según ellos no descansa, pues se equivocaron, porque nosotros sí trabajamos, casa por casa, trabajamos en cada hogar, trabajamos en cada enfermo. Fíjense algo, si el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tuviese que estructurar en estos momentos, políticas, sociales, hacia las comunidades, hacia el tema de la pacificación, por la paz y la vida a nivel nacional, bueno, tenemos un equipo multidisciplinario, que lo que necesitamos son las herramientas donde nos sentemos, donde aportemos las diferentes concepciones de un Estado de Derecho libertario, revolucionario, amante de la paz y la vida, que transciende en el tiempo, y te aseguro Nicolás, que lo que tú estás viendo hoy no se te va a olvidar más nunca, porque esto es amor, esto es pasión, esto es organización, y fíjate algo, el día 31, el día 31, cuando nosotros salimos, inclusive en mi caso, como un dirigente nacional de base, y seguiré siendo de base, quisieron malponer situaciones, fue tan bien equivocado, Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela y chavista. Fíjense algo, para todos nosotros, los que estamos hoy aquí, no estoy hablando en nombre de quien está aquí, estoy hablando en nombre de todo y de todo, porque cuando uno se siente en la cooperativa, cuando uno camina, cuando uno escucha al hermano, a la mamá, al tío, al vecino, al comerciante, y tú haces un estrato de todo eso, tú sabes que realidad social hay, que no quieren vender una agenda donde no dicen que no hay nada, no, sí hay, lo que pasa es que se han encargado de sabotear, pero confiamos firmemente en que el gobierno nacional tendrá los mecanismos coherentes y unas directrices eficaces para lograr dar a todos los venezolanos, venezolanas y residentes en la República Bolivariana de Venezuela la mayor suma de felicidad posible. Y van a tener que hablar que jode hoy, porque hay un autobusero y están los motorizados aquí, que hablen que jode. Fíjense, a veces, fíjate, ¿qué hacemos los motorizados? Los motorizados damos sonrisa, los motorizados damos alegría, los motorizados rompemos el protocolo, los motorizados somos amantes de nuestra familia, el motorizado lo único que pide es que tiene que trabajar, lo único que pide el motorizado es que dentro de una sociedad de iguales tenga la capacidad también de formar parte de eso, que muchos de los antivalores, antivalores, que nos vendió la derecha durante mucho tiempo, pues hoy se caen. Porque cuando ellos jugaban al bipartidismo, hace muchos años, cuando uno estaba en los sectores populares y uno no participaba, no nos llamaban a organizarse, es porque ellos subestimaban al pueblo, porque jugaban solamente al voto cuando era necesario, porque se reían de las necesidades de un pueblo. La cosa está tan mala, que yo me acuerdo, yo tengo 42 años, y cuando yo estaba niño, en el barrio nada más podían llegar carros que estuvieran 10 años antes de la compra. Vayan a ver los sectores populares cuando la gente trabaja y se mueve, que hay oportunidad de que la gente tenga un poder de adquisición, que todos los que estamos aquí hoy vamos a comer nuestras casas. Fíjense, fíjense, ¿qué pretende el enemigo? Porque yo le voy a decir, no todo el que esté en la oposición, no todo el que esté en la oposición es radical. Y para este contexto político, y para los analistas de lo que es la política, bueno, ellos acaban en este momento, si siguen en su actitud, molestando a su mismo vecino, trancando las diferentes calles y avenidas, incendiándolas, van a perder votos ahí. Porque si ellos piensan en votos, van a perder votos. Eso les va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que la revolución, como siempre ha sido, porque batallas más fuertes, Nicolás, de Santa Mónica, cuando estaba con la camioneta Prado, y todo lo que se viene haciendo, la diferente guarimba, y todo eso la combatimos con amor, con trabajo, y lo que ellos no saben, o sí lo saben, pero manipulan a su gente, manipulan a esos que sacan, porque ellos no salen, muchos de ellos salen, a dar su integridad física, juegan con las personas y con los sentimientos. Hacen una sed, fíjense, hacen una sed escenario, donde hablan de que aquí hay una guerra, aquí no hay ninguna guerra. Los estados, donde ellos hablan de que tienen que hacer zona de liberación, eso es mentira. Y nosotros, fíjense algo, nosotros los revolucionarios, porque esto tiene que ser cadena, esto es cadena, no, Nicolás. Pero hay que ponerla. Cadena, 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 cadena. Porque tú sabes que le vamos a hablar. Una cadena nacional, ¿sabes para qué? Para hablarle de niveles de tolerancia. Que no caemos en la agenda provocadora de ella. Le voy a decir algo, a todos los que estamos hoy aquí, no vamos a caer en provocación. No vamos a caer en provocación. No le vamos a dar a la derecha la oportunidad. Si tenemos que poner una mejilla, la ponemos, y todas las miles de mejillas que hay aquí. Pero le vamos a decir algo, también no subestimen al pueblo, porque el pueblo está organizado. Y si el pueblo está organizado, el pueblo sabe cómo hacer su clamor popular. Esperemos, esperemos, Dios mediante, y sobre todas las cosas, que los próximos días, toda esta agenda que se viene haciendo desestabilizadora, haya la oportunidad entre los venezolanos de que vayamos buscando hacia la paz. Yo le voy a decir los cambios trascendentales que van a surgir hoy en Venezuela y a partir de este momento y en todo el mundo, aparte, fíjense algo, aparte de los hombres, aparte de un hombre, tiene que depender, pónganse algo, tiene que depender de una fuerza, tanto del comandante de Dios y de los que estamos aquí. Nicolás, de corazón, y te voy a decir, el día de hoy, podrán decir lo que quieran de los motorizados, pero cuando tú estás con el pueblo y cuando tú practicas realmente de allá, de donde viene, de donde venimos nosotros, y sigue firme ahí, hermano, mientras más piedra le dan, es porque usted más trabaja. Y usted tiene un compromiso con la República de Oliarán, Venezuela. Y la defensa del proceso revolucionario, Nicolás, está tu caballería, están los caballos de hierro, es un amor de un pueblo cuestionado, fíjate, Nicolás, no caigan en esa entrampada de que nosotros tenemos que dejar de andar por las calles y avenidas, porque tú sabes qué, Nicolás, nosotros, los bolivarianos, tenemos derecho, como lo tienen todos, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo reza, el artículo 50, donde nos podemos trasladar, porque todo ese carro, para lo que ellos venían, de tirar las motos una encima de otra, decían que era para ti, que tú eras uno, que no nos querías a nosotros, que no querías al pueblo, manipularon, se burlaron del general Rodríguez Torres, donde él tuvo toda la vocación, todo lo que hablaba y toda la infamia, que es un hombre cristiano y que es un hombre realmente dispuesto a seguir trabajando en esto como todos nosotros. Fíjate, si en la medida que todo este grupo de hombres y mujeres que estamos hoy aquí, dos personas que tienen una vocería, déjalo también que hablen, que se expresen y que sepa Venezuela y el mundo entero a nivel internacional, donde sea, que realmente nosotros rompemos paradigmas. ¿Cuál es el protocolo aquí? Habló la señorita y hablé yo. Nosotros queremos participación, Nicolás. Va a hablar Lacey Tobán y va a hablar Katy también. Y fíjate algo, Nicolás, eso es humildad mi corazón para que la gente participe, para que la gente se exprese. Kelvin, un soldado de la patria. Miren, esas son mis palabras. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Miren lo que está aquí, Nicolás. Miren lo que está aquí. Miren lo que está aquí. El código de ética del motorizado. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Educación. Respeto a las normas. No violencia. Activado por la paz y la vida. Buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Ponte. Buenas tardes, camaradas. Motorizados y motorizadas por la paz y la vida. Por la paz y la vida de nuestros hijos, de nuestra patria. De nuestra patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro comandante eterno. Dando el ejemplo que también nos dio nuestro líder y camarada Arquímedes Franco. Nuestro otro comandante eterno. Nicolás, yo solo quiero expresarte unas cortas palabras diciéndote que no le tememos a ese goleá enfermo del imperialismo. porque aquí aquí estamos los David de Dios. Los David que le vamos a arrancar la cabeza y le vamos a sacar nuestra presa que es nuestro país. Y no vamos a permitir ninguna injerencia. Sí somos de paz, sí somos de vida, pero también somos de lucha. Porque hemos defendido nuestros hijos por lo que hizo nuestro comandante Chávez, el único que nos dignificó, el único que nos dio patria y seguiremos defendiendo esta patria con nuestros caballos de hierro. Somos parte de la historia y la seguiremos siendo. No vamos a permitir que estos yanquis intenten desestabilizar nuestro país. No vamos a caer en tentaciones. No vamos a permitir que ellos se salgan con la suya. Si ellos hacen guarimba, hagan guarimba. Sigan con su guarimba. Se van a tener que cansar porque nosotros no vamos a caer en sus tentaciones. No vamos a caer en sus provocaciones. Nosotros somos mujeres y hombres de patria, de lucha, no de destrozo, no de fascismo. Ustedes fascistas, nosotros los motorizados y motorizadas de la patria, de la paz y de la viva. Estamos con nuestro comandante Nicolás Maduro y lo vamos a defender y él lo está haciendo bien y lo seguirá haciendo bien porque estamos nosotros para apoyarlo en nuestras comunidades, en nuestros espacios y no lo vamos a abandonar para nunca, nunca más porque nuestro comandante Hugo Chávez lo dejó encargado de nuestra patria y nosotros a su lado porque ni siquiera queremos estar delante ni detrás, estamos a su lado, a su lado para construir y seguir construyendo nuestra patria y traer vida nosotras, mujeres motorizadas como paridoras de la patria. Yo les hago un llamado a defender, a defender y a construir, a organizar, a educar, eduquemos a nuestros hijos para que no caigan en tentaciones, que no se dejen llevar por las emociones. Somos camaradas revolucionarios, chavistas, comprometidos con la patria, con Nicolás y con nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Ante todo un saludo revolucionario y Zamorano a todos los motorizados de Venezuela. Le doy la gracia a Dios ante todo a ese pueblo motorizado, al pueblo de Venezuela y al presidente Maduro por darnos la oportunidad de estar aquí. Esto es participación, esto es democracia. Cuando los motorizados, inclusive el presidente Chávez que nos dejó un decreto, una constitución y nos dejó legalizados. Aquí está mi corbata para todos los que creen que el motorizado en Venezuela no respeta las instituciones. Aquí estamos nosotros respetando las instituciones y si somos esta gente que está dando ejemplo en Venezuela, no crean ni anden por ahí diciendo cosas que verdaderamente no son las que nos pueden decir de los motorizados. Digan verdaderamente que el motorizado pasó de ser un dolor de cabeza a ser una necesidad de las comunidades organizadas. Esos mototaxistas que día a día salimos a ganarnos esos tres reales para llevarle el pan y la comida que, por decirle algo nos han quitado esta gente con todo lo que han tradido Nicolás nos quitaron la harina nos quitaron la leche nos quitaron el aceite nos quitaron las carnes y los pollos porque fueron ellos que la quitaron pero no nos quitarán la paz porque nosotros vamos a pelear por la paz y el amor que nos va a dar todo eso que va a llenar la vitrina de nosotros en la casa. No volverán no volverán porque aquí está un pueblo cohesionado aquí está un pueblo unido y le hice desde su base los motorizados con sus herramientas sus cascos su moto dos aquí y dos allá abajo para echarle para adelante porque nosotros tenemos cuatro cuando andamos en la calle somos los únicos que nos atrevemos a pasar una gandola a 120 kilómetros por hora en una curva y no nos no nos no nos no nos alminalamos para no decir una grosería pero ahí vamos y presidente en verdad nosotros creemos que usted está llevando el legado del comandante Chávez como se lo encomendó cuando dijo antes de partir con amor amor con amor se paga y si pasara algo ahí está Nicolás Nicolás nuestro voto te lo dimos y lo vamos a defender con la vida si es necesario que sepa la derecha que sepa el imperialismo que nosotros vamos a defender lo que dimos para que este señor estuviera aquí cada uno de nosotros nuestras madres y nuestros hijos porque detrás de un motorizado hay una familia somos la sociedad civil también no nos tomen de pendejo ni nos tomen de delincuente porque si alguien utiliza una moto para cometer un delito nosotros tomamos una moto para ser patria para llevar amor y para llevar educación y salud a nuestros hijos ahí estamos los motorizados en las esquinas porque acuérdense que ustedes crearon este monstruo jugando en el 2002 fueron a un paro petrolero y fueron a un paro transportista y el motorizado dijo la respuesta la vamos a nosotros con nuestras unidades motos y ahora el presidente Chávez en un decreto nos va a nosotros en un artículo 117 como transportista de Venezuela no somos anarquistas somos transportistas no somos anarquistas somos transportistas y ahí está cojan jabón para que lave como diría Emery Diarte el salsero de los motorizados nosotros salimos a la calle mire tenemos unas ganas ¿verdad? de limpiar las calles y salimos con unas escobas como dijo la china y con unas palas y con una bolsa negra para recoger la basura que está trancando la calle de todos los venezolanos aquí no se trata de los chavistas ni de la oposición aquí se trata de todos los venezolanos de nuestros hijos señores si no se han dado cuenta de ese motorizado que porque algún chaleco han alanjado lo atacan a piedra y le ponen una trampa cobardes cuando mataron a Durán con una guaya asesina ustedes verdaderamente si son asesinos y pedimos justicia y se va a hacer justicia porque aquí está un gobierno aquí está un gobierno que representa a su pueblo aquí están las instituciones del estado ahí está una fiscal general echada para adelante carajo que le va a dar respuesta inmediata ahí tenemos un tribunal supremo de justicia y si tenemos que ampararnos porque ustedes siguen con esa matraca loca en la calle de cerrando las calles vamos nosotros entonces a pedir que se nos respete el artículo 50 el 21 y todo lo que tenga que ver y si necesariamente el presidente de la república tiene que tomar nuestras medidas que la tome y que cuente con el pueblo motorizado si señor cuente con nosotros camarada saldremos a la batalla con usted cuando usted nos diga con la escoba con la cepillo y con el alma en la mano para decir viva Chávez carajo Chávez vive y ahora el presidente Nicolás Maduro este es un mensaje del gobierno de la república bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar queridos compatriotas motorizados y motorizadas estamos conectados con toda la patria en cadena nacional de radio y televisión desde el palacio de Miraflores recibiendo a los movimientos por la paz y la vida de motorizados y motorizadas bienvenidos a su casa esta es la casa del pueblo motorizadas motorizados parrilleros parrilleras no se les puede olvidar los parrilleros verdad ustedes solo dicen motorizados y los parrilleros y las parrilleras siempre con su casco hay que usar el casco hay que usar el casco bueno ha sido maravilloso escuchar durante una hora a cuatro voceros compañeros dos mujeres y dos hombres aquí hay igualdad de género feminismo socialista para que ustedes vean y tremenda conciencia uno en estas asambleas lo que hace es aprender yo estoy parado ahí escuchando a sus voceros viendo calibrando los valores que expresen sus palabras su conciencia el manejo de la realidad nacional la orientación de paz convincente y convencida que tienen cada uno de ellos y ellas que habló y por eso es que uno dice comandante Chávez valió la pena tanta lucha para tener un pueblo consciente culto con valores ha valido la pena tanta lucha y cada lucha que damos crecemos más y más esta batalla que estamos dando contra el golpe de estado compatriotas motorizados y motorizadas trabajadores del transporte y al pueblo en general les ratifico lo que dije anoche cuando la periodista de Telesur en la noche ustedes vieron la entrevista algunos lo vieron me preguntó que está viviendo Venezuela una conspiración que yo le dije no no es una conspiración no no es una protesta no Venezuela está enfrentando un golpe de estado fascista continuado una agresión imperial que quiere acabar con la revolución y con la democracia eso es lo que estamos enfrentando una agresión de la extrema derecha eso sí ellos no van a decir por favor Dios santo ellos no van a salir a decir somos la extrema derecha queremos derrocar a Maduro para poner presidente al presidente de Fede Cámara no lo van a decir ¿verdad? no lo dijeron en el 2002 en el 2002 dijeron lo mismo protestas pacíficas de la sociedad civil masacradas por el asesino Chávez que hizo que su gobierno cayera no fue lo que dijeron hoy están diciendo lo mismo claro hoy están desnudos frente al mundo nadie les cree esta derecha extremista está aislada en Venezuela y está aislada y desprestigiada en el mundo y es el pueblo revolucionario quien tiene la compañía de la solidaridad de los pueblos no volverá no volverá no volverá no volverá no volverá no volverá fíjense ustedes CNN que es el canal del golpismo de la violencia del intervencionismo de la manipulación debemos derrotarlo todos los días con la conciencia CNN es la máxima expresión de un canal al servicio de la guerra psicológica para justificar la intervención militar gringa en Venezuela no lo han logrado y no vamos a permitir que las campañas de guerra mundial psicológica contra Venezuela pasen impunes no fíjense ustedes para muestra un botón ya tenemos ya tenemos 10 venezolanos escuchen escuchen esa es nueva no la había escuchado vamos a repetirla para escucharla bien como es las mujeres motorizadas dicen fíjense compatriota lo que le iba a decir las guarimbas la primera vez que la usaron contra Venezuela fue hace 10 años el 27 de febrero del año 2004 arrancaron con un plan igual que este de guarimba incendiaron Venezuela y al pasar dos o tres semanas terminaron quemándose ellos mismos en unas pocas urbanizaciones de clase media alta quemando y agrediendo a sus propios vecinos en un estado de violencia que no es normal ustedes saben porque llevan tanta violencia por dentro estos pequeños grupos guarimberos por el odio que les han inyectado por dentro en una operación donde hoy por hoy los denuncios están participando mercenarios y contratistas extranjeros traídos de otros países para llenar de violencia Diosdado Cabello camarada esta noche en el programa que tiene va a presentar a las nueve de la noche una de las pruebas de estos grupos mercenarios una prueba ineludible hoy acabamos de capturar a un mercenario traído del medio oriente en el estado de Aragua le capturamos once teléfonos internacionales planes violentos lo capturamos moviéndose en urbanizaciones de clase media alta en Maracay estaban preparando la colocación de carros bomba para llenar nuestro país de violencia y tratar y tratar de llevarnos a una locura como Libia o como llevaron algunas ciudades de Siria afortunadamente en Siria el presidente Bashar al-Assad con el ejército y el pueblo de Siria ha derrotado la insurrección proimperialista de factores terroristas y extremistas bueno hemos capturado a este y estamos detrás de varios pistas de varios ayer fuimos a buscar a uno ustedes lo vieron apenas me enteré de la reacción mandé a retirar a los órganos respectivos porque precisamente no es normal la conducta violenta hacer armas contra la república implica un grave delito y así va a ser juzgado y más temprano que tarde llegará la justicia ante quienes hacen armas contra la república ahora hay dirigentes políticos de la oposición que no terminan de deslindarse prueba tras prueba que van a decir de las pruebas que vamos a mostrar hoy del entrenamiento de un mercenario que van a decir del terrorista que acabamos de capturar hoy se quedan callados y quien calla otorga pero fíjate además las guarimbas como decía quiero saludar a Inés Rebeca Serrano mejor conocida como la china que bonitas palabras de sentimiento popular antiimperialista a Ricardo Vargas que se lanzó un discurso en cadena se encadenó tremendo discurso yo creo que los periodistas internacionales que están aquí tienen que estar de acuerdo que este pueblo que formó Chávez este gran movimiento de motorizado ha dado una lección de cátedra política filosófica ética hoy aquí sin lugar a dudas para quienes subestiman al pueblo de Venezuela aquí está el pueblo de Venezuela consciente firme en las calles ética 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 es lo que hace falta para la política ética igual igual quiero saludar a Katy Aponte también muy firme no porque a veces cuando yo asumo posiciones y nuestro comandante Chávez asumía posiciones de pasión de firmeza en defensa de la patria frente al imperialismo a veces algunos analistas de esta de la derecha decían no esos son este como que decían ellos esos son mala crianza esos son postura eso es para polarizar ellos escriben atacan al imperio para polarizar y desviar la atención no cuando nosotros defendemos nuestra tierra sagrada de las amenazas del imperio lo defendemos como dijo Katy lo defendemos porque esta tierra es sagrada esta es la tierra de Huaycaipuro de Bolívar y esta tierra no la podrá tocar la insolente planta del extranjero imperialista jamás lo permitiremos y hay un pueblo ustedes si hace 200 años donde está Pablo Pueblo para que vean los que ven y los que no ven ahora vean a este pueblo este es el pueblo como yo dije de Pablo Pueblo de Juan Pachanga este es el pueblo que va a dejar sin dientes al tiburón si algún día se atreve porque si hace 200 años ustedes compañeros nuestros abuelos hace 200 años les tocó hacer la independencia de Sudamérica a nuestros abuelos a pie y en caballo ¿verdad? bueno ustedes son los herederos de la caballería de Bolívar hoy por hoy en Venezuela ustedes son Bolívar Sucre Negro primero Luisa Cáceres Arizmendi Juana la avanzadora Manuelita Sainz ustedes son toda la patria Zamora Chávez estaba diciendo compatriota que las guarimbas violentas cada vez son menos y cada vez son más violentas cada vez son menos y cada vez son más violentas y han tenido tres resultados o cuatro tres tres el primero han afectado la salud física de miles de vecinos de esas comunidades que ellos han trancado pequeños grupos de diez de veinte han afectado la salud hoy sabíamos de algunas emergencias con niños chiquitos enfermos que no le permitían salir de su urbanismo su urbanización una señora le decía por favor déjanme salir le dijo yo soy opositora he votado por la oposición siempre porque me van a hacer esto y no la dejaron salir hubo que inventar para mandar un médico hasta arriba hasta allá hasta la casa de la señora para que viera su niño eso está pasando contra las comunidades y yo le digo las comunidades de los catorce quince puntos del país donde ellos están auto quemándose cuando van a reaccionar y cuando van a poner en cintura a esos pequeños grupos violentos o se van a quedar callados porque no hay guarimba en niño jesús en propatria en casalta porque el pueblo quiere paz y el pueblo garantiza la paz así que la primera afectación es a la comunidad a los vecinos es a ustedes que no pueden trabajar de pronto donde están los mototaxistas acá de los centros comerciales del este de Chacahito si alguien está apurado para un mototaxista y le dice en Chacahito llévame rapidito hasta Cebucán se va cuánto cuesta 50 50 50 bolívares rapidito 10 minutos hoy por hoy imposible ¿verdad? cuando le dicen oye mototaxi llévame a la castellana Altamira acá Altamira si quiere te llevo al 23 de enero a Caricuao pero para allá no porque es muy peligroso allá están estos grupos violentos ¿no? ¿verdad? bueno es lo primero como dijo la China como dijo Katy nosotros no nos vamos a cansar de hacer la paz yo estoy seguro que ellos sí se van a cansar más temprano que tarde y serán neutralizados por la propia comunidad más temprano que tarde lo sé ya lo vivimos lo sé por mucha locura que haya desde el exterior o mercenario lo segundo muy doloroso las muertes que ha ocasionado la Guarimba muy doloroso muertes directas como la de Elvis como el joven tachirense ayer Dani Dani Vargas Elvis iba a su casa a compartir el viernes en la noche y encontró la muerte y dejó una niña pequeña ya he asumido la protección personal de esa niña como si fuera hija mía para educarla para que tenga futuro esa niña honor y gloria a Elvis Duran ya van 10 venezolanos fallecidos producto de la Guarimba de manera directa 10 víctimas de la Guarimba de la extrema derecha 10 esa es la segunda afectación macabra y dolorosa trágica en tercer lugar y todo esto lo hago para que reflexionemos y sigamos llamando a la paz en tercer lugar ya llevamos contabilizados 30 compatriotas que han fallecido producto de enfermedades que si hubieran sido atendidas a tiempo no tuvieran problemas 30 la mayoría de ellas mujeres mayores que han muerto por un simple ataque de asma que se ha grabado por el humo de la basura y no han podido ir a un puesto asistencial una clínica un hospital y han muerto de infarto 30 van Dios santo ya basta hasta cuando este fascismo va a atacar a este pueblo noble hasta cuando y esto no lo dicen los medios de la derecha medios de comunicación guarimberos que quieren incendiar el país y no saben que si lograran incendiar el país ellos serían las primeras cenizas de ese incendio no lo saben yo he llamado a la paciencia tienes razón he llamado a la paz y sigo llamando a la paz compañeros motorizados compañeras motorizados llamo a la paz 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 y más paz así debe ser yo les propongo a ustedes pero que no se coman la luz pero que no se coman la luz hoy en la madrugada alerta oigan mi alerta hoy a las 3 4 de la mañana miren lo que son capaces de hacer los nazis simular un ataque para culparnos de ese ataque hoy a las 4 de la mañana unos 30 motorizados con camisas rojas verdad que cosa se fueron Altamira y a Chacao a caerle a botellazo a los edificios a la plaza Altamira porque sabían que venía esta tremenda marcha de paz alerta de grupos mercenarios que simulen ser chavistas para ir a atacar algún objetivo en alguna ciudad alerto ya la guardia nacional bolivariana está en máxima alerta toda la inteligencia del país y así como le capturamos 150 motos a los quilugos que voy a sacar a la venta pública a precios justos ¿ustedes están de acuerdo? ¿ustedes están de acuerdo? ¿sí? ¿sí? pendiente pues ¿cuántos quilugos vinieron para acá? ¿pa' ver la fibra? nosotros somos de fibra de fibra de la fibra de la patria somos nosotros de la fibra mestiza de Huaycaipuro somos nosotros ahora fíjense ustedes alerta ante todas estas cosas fue yo los llamo a ustedes en primer lugar a continuar como siempre en el trabajo comunicándose alerta y pendientes de todo como dijo Ricardo con una sonrisa con un buen trato orientando al pueblo como orientó la China Katy como orientó Ricardo como orientó el Barriga al éxito Barre dice el Barriga Barriga pues yo saludo a los motorizados de todo el país de todos los pueblos de todas las ciudades uno por uno le doy mi abrazo y a las motorizadas le doy un beso y un abrazo patriótico ahora yo les propongo lo siguiente seguir con este código de ética que nos presentó Ricardo seguir aquí miren trabajando organizándonos cada vez más ustedes saben que yo propuse y ahora lo voy a llevar al Consejo Federal de Gobierno dentro de una hora para que se apruebe el Plan Nacional por la Paz y la Vida por la Convivencia yo quiero proponerles a ustedes que conformemos una comisión presidencial de motorizados y motorizadas para ver el Plan Nacional de Paz y Convivencia y ustedes se incorporen al plan como actores protagónicos del plan y busquemos fórmulas yo estoy de acuerdo como dice Ricardo que busquemos fórmulas para que ustedes sean vigilantes y garantes de la paz la vida la convivencia de las ciudades de los barrios ustedes tienen capacidad para eso ¿verdad? ustedes sean como el casco ¿por qué ustedes usan un casco? pregúntense ¿por qué usan un casco? para protegerse ¿verdad? y muchas veces el casco le salva la vida a uno a mí me la salvó una vez en septiembre del año 81 casi me atropella un carro y aceleré cuando fui a frenarse y me fueron los frenos y me estrellé contra un árbol quedé destrozado pues en el piso sangrando de ahí me rescataron y ustedes saben ¿qué me salvó? el casco si no hubiera sido por el casco se me hubiera abierto la cabeza hasta yo hubiera llegado la vida me tenía de parado la lucha y larga vida para que cumpliera esta misión al lado del comandante Chávez y de nuestro pueblo hay que cuidarse hay que cuidarse ahora todo esto lo digo por lo siguiente yo quiero que ustedes se conviertan en un casco colectivo de la comunidad de la comunidad y de las calles yo quiero que ustedes se conviertan en protección de la paz porque como decían los compañeros como decían Ricardo y Alexis hay todo un proceso donde hay mucho de racismo para malponer para malponer a los motorizados y no se dan cuenta que los motorizados de hoy del siglo XXI son motorizados socialistas que se están formando y están creciendo como seres humanos como ciudadanos como ciudadanos de esta patria pero fíjense la propuesta yo traigo varias propuestas que quiero hacerlas aquí en esta asamblea ustedes saben que en el esquema tradicional vamos a escucharnos un poquito todo eso se va a hacer pero sin desesperación fíjense ustedes primera medida pues vamos a instalar la comisión presidencial yo diría le voy a dar otro rango mayor vamos a instalar la conferencia nacional por la paz y la vida de los motorizados y motorizadas y yo designo al ministro Rodríguez Torres y al ministro Jaime Neltrudis para que coordinen esa conferencia nacional de paz le pongan fecha la próxima semana después que pasen los carnavales ahora la derecha quiere acabar con los carnavales si los carnavales le pertenecen a los niños a las niñas a nuestras niñez si los carnavales son tradición venezolana en distintas regiones hay presentaciones de disfraces de poesía de música de comparsa porque la derecha ahora quiere acabarle los carnavales al pueblo de Venezuela porque la derecha le quiere quitar los carnavales a los estudiantes a los jóvenes a la familia venezolana porque bueno allá a la derecha siempre con su maldad y acá nosotros con nuestro trabajo en segundo lugar yo quiero que hagamos un plan compatriota escuchenme bien esto bien escuchadito yo quiero explicarles las mejores palabras lo que yo pienso de este tema que ha plantado Ricardo y que ustedes han debatido aquí por la vía de los hechos se quería y se quiere imponer una visión tradicional represiva contra el motorizado bueno por el mismo hecho que decía Ricardo que hay gente que comete delitos y utiliza una moto por lo menos los sicarios que traen de afuera para matar gente en nuestro país escuchen 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 esto es muy importante porque es el primer punto que yo Rodríguez Torres Jaime es el primer punto que yo quiero colocar en la agenda de paz de la conferencia nacional de paz y vida de los motorizados y motorizadas el primer punto yo quiero que asumamos un modelo constitucional para proteger las ciudades y que los motorizados acordemos un conjunto de medidas para que ustedes donde estén sean vigilantes garantes guardianes de que no se utilice ni una sola moto en el país para cometer delitos contra nuestro propio pueblo ¿ustedes están de acuerdo con esa visión? ¿sí? para eso tenemos que organizarnos hay distintas ideas ya algunas se han aplicado hay ideas de identificación ¿verdad? con el chaleco que tiene que estar bien diseñado bien bonito que no debe dar mucho calor los códigos en los cascos la comunicación todos tienen celular ¿cuál? ¿el bregatario? más o menos bueno miren compañeros hoy por hoy con un celular cha 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 en un momentico nos comunicamos nos activamos yo quiero en fin en este punto yo quiero que salga un plan especial de ustedes y que ustedes le den una lección a todos los que lo desprecian a ustedes a todos aquellos racistas le den una lección que ustedes se van a convertir en una fuerza motorizada de paz de garantías para la gente de formación de ejemplo ético de ejemplo moral ¿ustedes creen que se puede? yo los llamo para que lo sigamos haciendo en tercer lugar si se puede 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 Como un punto clave, la construcción de un solo, unitario y poderoso movimiento de los motorizados que los organice y los agrupe a todos en cada municipio, en cada estado y a nivel nacional. Divididos no vamos para ningún lugar. Una organización, dos, tres, cuatro, diez, quince, no. Fíjense que la burguesía tiene una sola organización, Fede Cámara. ¡Juntos somos Chávez! Todos juntos somos Chávez. Vamos a unirnos en un poderoso movimiento por la paz y la vida. Un solo movimiento para todos, para todas. ¿Ustedes creen que es posible? ¡Seguro! 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 Hay que hacer un gran esfuerzo para eso. No puede haber, miren compañeros líderes, oídos, jefes, líderes, lideresas. Todos son líderes, pero siempre hay compañeros que ponemos al frente, ¿verdad? Todo el pueblo venezolano es líderes, pero me toca a mí ser presidente, ¿verdad? Y jefe de gobierno, y jefe de estado. Bueno, siempre tiene que haber líderes respetados, reconocidos, legítimos. Ahora, fíjense ustedes, no nos pongamos a pelear si es uno o si es otro, no. Hagamos un liderazgo colectivo, un liderazgo unido, un liderazgo unitario. Colectivo, colectivo, unitario. Y cada líder, compañeros, mujeres que hablaron hoy, cada uno de ustedes como líder debe asumir la responsabilidad de ser el más unitario de los unitarios. No trabajen para ustedes personalmente, por su ego o por aspiraciones personales. Los líderes tenemos que dejar el ego a un lado, la aspiración personal a un lado, y entregarnos de cuerpo y alma al trabajo colectivo, al bien común. Esa es la ética de un líder de verdad. De un líder de verdad, si se asume como bolivariano. Esa fue la ética de Chávez, que nos dejó unidad, unidad y más unidad. ¿Están de acuerdo con el tercer punto? Aprobado entonces. Cuarto punto y final, compatriota. En los días que están por venir, va a haber, tengan la seguridad, provocaciones. Ustedes venían hoy, yo los vi por televisión, venían de Petare, del Muro. Venían de Aragua, de Anzuate y de Varina. Vargas, Caracas. Bueno, Caracas, Catia. Guarena, Guatire. Petare, Carabobo. Todo el país. El Zulia también tiene una delegación que enviaron. Pero yo quiero ratificarle lo siguiente, oído. Fíjense ustedes. Nosotros hemos mantenido un ritmo de trabajo diario permanente. Mantengamos el trabajo. En los próximos días ellos van a querer sabotear el carnaval. Con nuestra familia y nuestros niños, salgamos. Disfracemos a nuestros niños. Pongámosle el uniforme de Bolívar. Para que sepan quién es Bolívar. Pongámosle la boina roja de nuestro comandante. Vamos a defender el carnaval como derecho de paz, como derecho cultural de nuestro país. Nadie puede venir a decretar que se acabó el carnaval. ¿Qué es eso? Es una locura. Ahora, yo tengo información de que ellos van a incrementar en los focos que tienen la violencia. Hoy ustedes venían del muro de Petare y ellos regaron parte de la Francisco de Miranda de aceite quemado. Tenían una guarimba esperándolos para agredirlos a ustedes y luego decir que ustedes fueron que los agredieron a ellos. Mucha inteligencia, mucha audacia, máximo autocontrol, no caer en provocaciones y prepararse. Nosotros estamos enfrentando un plan de gran desquilate. No han podido con nosotros, ni van a poder con nosotros, pero hay que prepararse para derrotar todos los días el golpe de Estado continuado y fascista. Todos los días. Yo el miércoles voy a instalar la conferencia nacional de paz de la patria. Y estoy invitando a todos los sectores. Nosotros vamos a hacer la paz con la participación de todos los sectores sociales y políticos. Y estamos dispuestos a vernos los ojos sin condicionamiento, ni externo, ni condicionamiento, y menos de los violentos. Aquí está la constitución, que es el primer documento que voy a poner sobre la mesa en esa conferencia nacional de paz. Fíjense ustedes como los medios de comunicación internacionales de la burguesía como CNN y los medios nacionales ignoran la convocatoria de la conferencia nacional de paz. Ustedes saben por qué la ignoran, porque saben que es el camino para acabar la violencia golpista de los pequeños grupos fascistas. Y la ignoran, se burlan de ella. La conferencia nacional de paz y el amplio diálogo nacional va como sea. Llueva, trueño, relampaguea, la paz sí va, sí va. ¡A ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a 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 ti! Igualmente, yo le propuse al presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, Le voy a entregar una carta formal para proponerle que la Asamblea Nacional convoque distintos sectores del país también y con diputados y diputadas de todos los grupos políticos, conforme una comisión de la verdad para investigar todos los crímenes de este asedio fascista y la agresión contra nuestro país, todo. Espero el día en que pueda entregarle a la Comisión de la Verdad todas las pruebas de los crímenes contra jóvenes, contra trabajadores, contra mujeres que se han cometido. En este asedio fascista contra nuestro país, yo quiero una comisión de la verdad transparente y luego que le diga al país toda la verdad, uno por uno, de las personas que han sido asesinadas en este intento de golpe de Estado continuado, uno por uno. Yo reto a la oposición a que se incorpore a esa comisión de la verdad, a que no rehúya su responsabilidad. Por eso pido el apoyo de todo el país para esta propuesta y ojalá la Asamblea Nacional, cuando la discuta, apruebe esta idea que yo como jefe de Estado doy para que se conforme una comisión de la verdad contra los crímenes del fascismo y del golpismo en Venezuela. ¿Están de acuerdo? Bueno, compatriotas, nos hemos alimentado de las propuestas, de las reflexiones. Yo quisiera que el compañero, los compañeros que han venido, lleven este mensaje. Yo les propongo a ustedes, hoy es lunes, ¿verdad? Lunes 24, yo les propongo a ustedes, lunes 25, martes 25, miércoles 26, vayan a todos los estados, hagan asambleas, escuchen a las bases, a los motorizados, a las motorizadas y me hagan llegar todas las propuestas que están surgiendo. Yo tengo una propuesta aquí, se las voy a hacer para ver qué les parece. Me la hizo el ministro Jaimal, el Trudy. Yo sé, fíjense ustedes, yo sé muy bien cómo los roban y especulan con los repuestos, los cauchos y todas las partes de las motos. Nosotros, nosotros, nosotros abrimos, Jaiman, abrimos varias proveedurías de transporte, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Micrófono? Seis, presidente. ¿Cuántas proveedurías y dónde? A la fecha llevamos una proveeduría en Maracaibo, dos en el estado de Anzuategui, una en el estado Cogedes, una en el estado Aragua, presidente. Bueno. Y una en el estado Bolívar. Vamos a abrir la proveeduría aquí en Caracas y en las ciudades principales que ustedes propongan. Y en esta proveeduría vamos a dotarla de repuestos, de cauchos, para que ustedes lo compren a precios justos. ¿Están de acuerdo? Aprobado pues la propuesta, vamos. La comisión de la Conferencia Nacional de Paz de los Motorizados. Yo quisiera que el compañero Diosdado nos dé una reflexión, una orientación en este momento de esta batalla hermosa por la patria. Tienen que sentirse orgullosos y orgullosas porque estamos viviendo momentos de gloria en la defensa de la patria de Bolívar. Sintámonos orgullosos de esa batalla. Quiero invitar al compañero Diosdado Cabello para que comparta con ustedes las reflexiones y orientaciones de hoy, lunes 24 de febrero. Adelante. Gracias compañero presidente. Buenas tardes compañeras, compañeros, ¿cómo están los motorizados de la patria? Buenas tardes compañeros, buenas tardes. En verdad presidente, que los compañeros motorizados estén aquí reunidos en el Palacio apoyando la revolución bolivariana como siempre lo han hecho, desde cada quien desde su espacio con mucha fuerza y con mucho patriotismo. ¿Cómo los han atacado? ¿Cómo los han tratado de estigmatizar? ¿Cómo han tratado de ponerlos a un lado de lo que ellos llaman sociedad? Hace mes y medio, presidente se desató en la prensa una campaña inclemente contra los motorizados. Todos los delitos o todos los motorizados eran delincuentes según la prensa de la derecha. Ahora la luz de lo que está ocurriendo uno los entiende, ¿ves? Entiende a la derecha. Ellos querían que llegara este momento porque esto es un golpe de Estado planificado por etapas que llegara este momento y no solo, Ricardo, que estuvieran desmovilizados los motorizados, no que estuviesen disgustados con el gobierno revolucionario. Era lo que ellos buscaban, ¿ves? ¿Para qué? Para luego sacar a los quilugos que tienen ellos y echarle la culpa al motorizado humilde que vive en Petare, que vive en Guarena, que vive en Baruta que vive en 23 de Enero que vive en Catia, en La Guaira porque en el fondo, presidente esa derecha fascista odia al pueblo odia a este pueblo ahora, ante eso, camaradas, hermanos ustedes, fuerza motorizada de toda Venezuela la que están acá yo le pido, presidente si es posible que me incorpore ahí con los ministros Diosdado además es motorizado incorporado gracias pero como motorizado me incorpore con Rodríguez Torres con Jaiman ellos saben porque uno anda en la calle con ellos ahí y los ha visto y los ha visto y han estado en esta lucha con ellos porque ellos desestiman la fuerza del pueblo y ante esa desestimación el pueblo tiene que hacer lo que nos dijo el comandante Chávez aquí unidos unidos, unidad lucha, batalla y victoria para tener patria, presidente y estos compañeros tienen mucha más conciencia que esos señores que están colocando guayas en la calle para que se maten compañeros y demuestra miren la colocación para, ustedes deben estar pendientes ya lo están pero colocar una guaya en la calle demuestra que en verdad ellos lo que quieren es muertos ellos quieren es muertos porque no hay forma que una guaya de esas determine quién es chavista quién es opositor o quién no le importa para nada la política y lo hacen lo hacen porque están llenos de odio porque están llenos de maldad porque están llenos de rabia y rencor contra un pueblo que decidió ser libre gracias al comandante Hugo Chávez por la memoria de Chávez por la revolución bolivariana por los caídos todos unidos en defensa de la patria todos unidos en defensa de la paz paz es lo que quiere el pueblo paz miren usted quiere ver a un amargado bravo díganle paz que repita paz y se pone muy bravo porque no quieren esa palabra ahora ¿qué quiere el pueblo de Venezuela? el pueblo de la calle paz es lo que queremos paz 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 es lo que queremos ellos están cargados de odio y estamos dispuestos sí presidente estamos dispuestos a ser tolerantes a entender claro con el fascismo tolerancia cero con el fascismo no lo vamos a tolerar pero estamos dispuestos a sentarnos a hablar con quien sea para que vengan a ganarle un debate a un motorizado a una motorizada de la patria que está muy claro por donde ha pasado vamos que se vengan pues que se vengan ellos a hablar con el pueblo nosotros no queremos mire ni siquiera necesitamos los que tenemos funciones de alguna manera de liderazgo estar ahí ponemos a cualquier venezolano que le va a decir cuatro verdades a la oposición de por qué nosotros necesitamos que aquí en Venezuela haya paz hoy hoy presidente están los motorizados ayer estuvieron los compañeros de la tercera edad hace tres dos días las mujeres el pueblo está en la calle contento y ahora quieren quitar quitarle al pueblo de Venezuela los carnavales bueno les voy a decir lo siguiente eso que quieren quitar los carnavales ya intentaron quitarnos las navidades del año 2002 y nos quitaron el beijol profesional ¿por qué? porque viven en la amargura ante eso camaradas el pueblo chavista en la calle revolucionario el pueblo pacífico pidiéndolo por la paz de Venezuela ellos tienen miren y esto lo mandamos casi que como instrucción pues ellos andan y que sos Venezuela sos no si requerimos un SOS para Venezuela ¿por qué? porque el imperio norteamericano quiere meter sus garras aquí en la tierra de Bolívar y el mundo entero tiene que enterarse el mundo entero tiene que enterarse que el imperio norteamericano con los fascistas la calle quieren apoderarse de Venezuela estemos unidos ese es el mejor remedio unidad cívico-militar para seguir teniendo patria para nuestros hijos patria para los niños para las niñas patria para siempre buenas tardes a todos y a todos muy bien camaradas Dios dado tú sabes por qué ellos no quieren carnavales porque ya se quitaron las máscaras y tienen su rostro verdadero se quitaron la máscara que se habían puesto de constitución de democracia hace poco querían quitar el baloncesto el básquet querían quitarle el fútbol al pueblo y están amenazando con quitarle el fútbol es un golpe de estado y lo vamos a seguir neutralizando y derrotando cada día que pase nos tocó a nosotros pues no nos quejamos yo me siento muy motivado y con una energía especial todos estos días porque siento que estamos defendiendo la obra más grande que se haya defendido jamás desde hace 200 años hasta hoy esta sangre nuestra donde corre la sangre de los libertadores hoy hoy está defendiendo el legado de Hugo Chávez que es decir el proyecto de Bolívar estamos defendiendo la patria estamos haciendo la patria del siglo 21 estamos rompiendo las amarras con el imperio rompiendo las amarras con la burguesía pátrida cuando antes recuerden ustedes cuando antes había entrado una marcha de motorizados al palacio presidencial de Miraflores cuando antes un presidente había abrazado a los motorizados como hermanos solo con Chávez y yo a nombre de mi comandante Chávez les digo esta es la casa de ustedes defiéndanla preservemosla esta será por siempre la casa de los trabajadores la casa de las mujeres honestas de la madre mujer de la buena mujer de la hija mujer esta será la casa de nuestros pensionados y viejitos esta será la casa de la clase obrera de la juventud universitaria será la casa rescatada por el comandante Chávez para el pueblo venezolano por siempre y para siempre que vivan los motorizados que viva el pueblo en dos ruedas que viva la mujer motorizada que viva el poder popular que vivan los carnavales y la cultura que vivan los carnavales y los niños independencia y patria socialista Chávez vive hasta la victoria siempre gracias camarada ahora música de los barrios música de la calle para seguir animando la fuerza motorizada de la paz y de la vida muchas gracias camarada fuerza fuerza victoria y más victoria muchas gracias esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación de la república bolivariana de venezuela y el presidente de la república el día de hoy entonces en esta concentración y este encuentro con los motorizados con estas fuerzas motorizadas dando lineamientos y por supuesto intercambiando ideas y propuestas entre todo este plan con lo que tiene que ver con este plan nacional de paz y convivencia un plan que ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro los motorizados serán incluidos y pues le dio cuatro líneas cuatro estrategias a desarrollar para que estos motorizados y motorizadas de la patria puedan trabajar en conjunto y defender así la patria de Bolívar la patria como él lo decía la patria de Bolívar y sobre todo defender el legado del comandante supremo Hugo Chávez uno de los puntos que él pues daba y dedicaba a los motorizados el día de hoy era la construcción de un solo movimiento que los agrupe a todos en cada municipio en cada estado y por supuesto en todo el territorio nacional decía el jefe de estado todos juntos somos chávez y hay que defender el legado era uno de los puntos que el presidente de la república entonces daba a todos estos motorizados también como otro punto que direccionaba a estos hombres y mujeres trabajadores y por supuesto líderes en sus hogares también decía que en estos días que está por venir alertaba que habrán provocaciones entonces decía a todos estos hombres y mujeres mantenerse en el trabajo resaltaba que querían y que quieren sabotear el carnaval y llamaba entonces el presidente de la república a estos hombres y mujeres que el día de hoy han decidido sumarse a la paz y a la vida a defender el carnaval como un derecho cultural del país y el presidente alertaba en este sentido que tenía información de que esos grupos violentos van a incrementar la violencia y decía entonces que habrá que prepararse para derrotar estos golpes y este golpe fascista que denunciaba el presidente de la república que continúa y que hay que estar preparado pues para salir de él nosotros es la información que podemos darle desde acá desde el palacio de Miraflores y con ella retornamos nuevamente a los estudios adelante